Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Recova, él es economista, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Recova? Buenas tardes. ¿Sí nos logra escuchar? Buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí, fuerte y claro. Bien, ya lo veníamos comentando, ¿no? Y de hecho esto es una información de que ha llamado mucho la atención a todo el país en general, ¿no? De estos nuevos productos que el Congreso finalmente ha añadido a este proyecto que presentaba o presentó el Ejecutivo, ¿no? De que seleccioné el impuesto a productos básicos como el pollo, huevos, pan, aceite, azúcar. Sin embargo, le han añadido otros productos más que no están precisamente en el consumo familiar de todos los peruanos. Y en eso también me incluyo yo. ¿Cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo analiza? Yo también me incluyo. A ver, hay que considerar que existe la probabilidad de que hay un completo divorcio desde el Congreso con la realidad, ¿no? Y a qué me refiero, la realidad social, económica, de las capas pobres y de la clase media trabajadora del Perú. La definición de una canasta básica familiar, Romy, tiene que ver evidentemente con principios proteicos, nutricionales, de ingesta proteica básica que está contemplada, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible. No me quiero poner muy técnico, pero creo que si alguien sabe lo mínimo de objetivo de desarrollo sostenible en función a ingesta proteica, a ingesta calórica, debe entender que hay productos que no necesariamente son claves o críticos dentro de una canasta básica familiar. Que sí precisa, por ejemplo, de huevos, pollo, aceite, harina, azúcar, leche, pero en definitiva, aves de carne blanca, hasta donde yo sé, pues nunca lo he visto desde el siglo XVIII con la corte de Versailles. Esa es la verdad. Exacto, estamos hablando de ganso, ¿no? Y realmente el peruano de a pie, estamos seguros de que no está en su dieta habitual, ni mensual, ni anual, ni en dos años de repente consumir ganso, faizán, estamos hablando de gallina de Guinea, bueno, carne importada tal vez, ¿no? La lasaña, ravioles, pero hay algunos productos que sin duda, pues, como usted dice, escapan de la realidad, ¿no? Y denotan, como usted bien ha señalado, este divorcio con la realidad peruana. Sin embargo, también, señor Recova, no se ha incluido el pan y el aceite, y esto sí es elemental. Ahora podemos encontrar en algunas panaderías la unidad a 40 céntimos. Hemos visto cómo ha ido escalando, ¿no? Y que también eso sí responde a elementos o motivos externos. Entonces, ¿estas dos cosas se han dejado de lado? Sí, como usted bien indica, Romy, hay un contexto global inflacionario que tiene que ver con el sistema de precios o con la formación de precios desde la inflación, ¿no? Que es, repito, global, sistémico, porque nos ataca a todos y a todas a nivel global, regional, América Latina y en concreto el Perú. Y, además, ataca a las capas pobres, evidentemente, a través de la inflación, quienes son los primeros afectados, los primeros golpeados por la desvalorización del dinero en el tiempo, que es la inflación. Y, por otro lado, también, evidentemente, ataca a la clase media trabajadora. Y también es un fenómeno esta inflación global, internacional, por choque de oferta, hasta podríamos decir que es hasta importada, porque esta inflación viene desde el 2021 presionando desde los mercados externos. Entonces, podríamos decir que es temporal, pero la temporalidad, Romy, es muy difícil en estos momentos pronosticarla justamente por el entorno geopolítico alrededor de la guerra Ucrania versus Rusia, ¿verdad? Exacto, porque no se sabe, ¿no?, cuándo va a ser el fin de este conflicto. Se hablaba que podría ser de algunas semanas. Sí, el escenario base, bueno, inicialmente, las y los economistas habíamos establecido como una convergencia del proceso inflacionario para el cierre de este primer semestre, es decir, a junio de este 2022. Sin embargo, el escenario más optimista, por decirlo de alguna manera, es a enero del 2023. Igualmente, seguimos colgados con un contexto de incertidumbre, no solamente por la guerra, Romy, sino también por un contexto inflacionario. Ya muchos bancos centrales han elevado la tasa, que para que el público nos entienda, la tasa de referencia de corto plazo es el paracetamol y la inflación es la fiebre. Entonces, se eleva la cantidad de paracetamol para bajar la fiebre y en eso están ahorita los bancos centrales del planeta, ¿no? Perdone la interrupción. Sí, en todo caso, señor Rocoba, a ver, intentemos al menos entender qué ha podido pasar en el Parlamento para que se puedan añadir a esta propuesta inicial del Ejecutivo estos productos, ¿no? O sea, ¿qué ha podido ocurrir para que se incluyan estos productos? O sea, ¿qué ha podido pasar? O sea, ¿qué puede estar...? Para tratar de ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y tratar de comprender en algo. O sea, usted que es especialista desde el punto de vista económico, ¿qué vía le puede dar? ¿Cómo se puede entender ello? Es una pregunta muy inteligente porque nos provoca o nos obliga a vincular la economía y la política que van tan de la mano, ¿verdad? Lo que se nos ocurre, el primer escenario base que manejamos los economistas a propósito de estas maniobras desde el Legislativo, es que no obstante el Legislativo no tiene una facultad de legislar sobre gasto, indirectamente la sensación es que sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque las propuestas, las iniciativas legislativas en torno a la reducción impositiva tienen que ver con limitar un gasto futuro fiscal. ¿Me dejo entender? Es decir, si yo soy poder legislativo y digo, bajemos impuestos, estoy de alguna manera metiéndome en terrenos donde las autoridades fiscales, económicas, el MEF, por ejemplo, tiene la palabra, no tanto el Congreso. Por otro lado, también observamos una vocación, vamos a decirlas con todas sus letras, pues, populista, antitécnica, papelista, que es una palabrita que me he inventado, papelista porque todo queda, pues, desde luego en el papel, y hasta paternalista, ¿no? Y puede provocar también suspicacias en torno a ciertos protagonismos, ya que el Congreso Legislativo desea tener un rol protagónico dentro de la economía, bueno, se cuelga a estas maniobras. Y con esto termino, Romy, y esta es una pregunta que creo que tenemos que hacernos todos los que tenemos o estamos dentro del debate nacional. ¿Qué iniciativa, propuesta, legislativa, en ocho meses hemos visto que promueva, que estimule, que dinamice, que aumente el ritmo, por ejemplo, de la economía, que mejore la economía de las y de los peruanos por parte del Congreso? Más allá de la AFP, no hemos visto o no hemos observado ninguna iniciativa por parte del Congreso que provoque abrir espacios de mejoramiento o de incremento o de mejoría en la economía en el bolsillo de las y los peruanos. Ahí creemos que por ahí está la cosa, por ahí está la pista. Ahora, precisamente en estos productos que han generado incomodidad en la población, sobre todo en estas semanas de conflicto, que precisamente las protestas se dan porque la ciudadanía dice no me alcanza para la canasta básica familiar, para comprar huevos, porque todo sea, en realidad otros productos más, porque todo se ha encarecido. Entonces, le consultaba también estos productos que vamos a repetir otra vez porque realmente suena, bueno, es increíble, ¿no? Esto del ganso, el faizán, gallina de Guinea, carne importada, en realidad solo termina beneficiando a un grupo pequeño de la población en el país, que si bien es cierto, de repente no va a generar mayor perjuicio a lo que es el ejecutivo en la exoneración, ¿no? Pero termina siendo populista, como usted dice, pero para un grupo pequeño, ¿no? Es decir, esto no está en la canasta básica familiar de todos los peruanos. Sí, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema donde creemos que el protagonismo es el que lleva un poco la voz cantante y también lo que indicábamos al inicio en este pequeño debate que estamos diseñando, ¿no? Que es esta suerte de divorcio con la realidad. La canasta básica familiar, insistimos, está diseñada sobre la base proteica en función a objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo, donde es clave la ingesta calórica de niños, de niñas, pensando todo ello a largo plazo. No estamos hablando acá de bienes suntuosos, menos, menos aún, bienes suntuosos en época de inflación, ¿no? Es gravísimo, ¿verdad? Bueno, lo que ha pedido ya, ya se ha pronunciado el premier Aníbal Torres, ha dicho que se espera se pueda corregir prontamente y desde aquí también todos los peruanos. Y seguro que, bueno, queremos escuchar también su posición de usted, que se corrija prontamente esta normativa, porque la esencia, lo sustancial por el cual se propuso esta norma era aliviar el bolsillo de los peruanos, ¿no? Pero si bien es cierto, se ha concretado ello con la aprobación, pero se le han agregado otros productos que, sinceramente, pues, de seguro que no, para muchas personas, no están dentro de lo que normalmente consumen, ¿no? Es correcto, es correcto. Hay que tener en cuenta que hay una realidad, la realidad es dura, es inflacionaria, el 2022 no es desde luego un año fácil y apelar al consumo de bienes suntuosos no es lo correcto, no es ni siquiera lo moral, sobre todo teniendo cuatro quintos de informalidad en el mercado laboral y teniendo todavía horquillas de desempleo que todavía estamos arrastrando desde una época incluso prepandémica, ¿verdad? Y estamos hablando también de que esto le va a generar, dice un forado, de 3.200 millones de soles, ¿no? Y que no va a permitir atender a otros servicios básicos que también son de vital importancia para todo el país. Entonces, esto se espera también que se pueda corregir prontamente. Desde luego, el impacto fiscal también hay que tenerlo en cuenta y evidentemente no estamos notando que desde un legislativo se ha medido, se ha mensurado cuál va a ser el golpe fiscal, que en el mejor de los casos sea pues mil millones, mil quinientos, 3.200, 3.500 millones de soles. Bueno, eso en un año como el del 2022, donde la inversión privada va a crecer, por decir algo, en otros los casos en 0%, es gravísimo, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente que colgarnos más a la evidencia basada en datos, escuchar más a los especialistas, escuchar y leer, investigar y sobre todo conocer más de economía, de teoría y de práctica económica, ¿no? Vaya. Muy bien. Muy bien, señor Rocoba. Entonces, esperamos, como ya lo volvemos a decidir, que prontamente se pueda corregir ello y que se incluyan estos productos que se habían solicitado, que es el pan y el aceite, que sí son de vital importancia para los peruanos. El pan está a diario en las familias peruanas y, como vemos, cada vez va incrementándose su costo. Bien, señor Rocoba, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Ok. Muchas gracias. Seguro cuando ya se corrija la norma. Muchas gracias.